¿Por qué hace diferencia entre la palabra anulado y destituido si al final el fondo de su reelección fue la corrupción? Yo no soy el que hago la diferencia, es el derecho. Y la causa fue una irregularidad administrativa en la que incurrieron los magistrados de la sala plena de la Corte Suprema de Justicia por aceptar mal un pedimento según piensa hoy el Consejo de Estado, porque ayer pensaba otra cosa. Es eso, no fue la corrupción, está mal informado, se nota que es estudiante de zootecnia, no de derecho. ¿Le preocupan las encuestas en las que Rodrigo Lodoño-Timochenko le gana? No, le creo más a Santos que a las encuestas, imagínese. ¿Qué opina de haber quedado por fuera de esta coalición de Uribe y Pastrana? Es una pataleta del presidente Pastrana, todavía no ha quedado por fuera, casi faltará a ver qué pasa en estos días. Falta que pase mucha agua debajo del río, doctor Pastrana. ¿Cuáles son sus propuestas para la población LGBT del país? ¿Respetará los avances de esta comunidad o pretende restringir las libertades? Mire, los homosexuales son personas que tienen dignidad, esa dignidad hay que respetarla. No se puede discriminar y desconocer sus derechos civiles. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa son los homosexuales. Una cosa es la comunidad LGBTI. Y otra cosa son los lobbies gays. ¿Dónde compro las tirantas? Se fue mi señora que es la que me las compra. Yo no las conocí, no sé dónde las venden. Mi señora siempre que se van acabando me regala de cumpleaños una o dos tirantas. Y como los amigos saben que a mí me gustan las tirantas, me las regala. A veces hay colorcitos que no me gustan, o pinticas que no me gustan. Entonces las cambiamos, pero realmente no sé. Hay que preguntarle a mi señora que desafortunadamente salió. ¿Qué hay de pedagogía en Quemarlin? Esta pregunta es impajaritable, es infaltable. Es necesario hoy en día. Me preguntan, ¿hoy en día usted qué haría? Pues haría políticas públicas. Políticas públicas para formar buenos. ¿Qué estrategias tiene para defender el Estado laico que es Colombia? Colombia no es un Estado laico. Colombia es un Estado aconfesional que es diferente. No hay que confundir las cosas. Es decir, el Estado no tiene una religión. Pero eso quiere decir que es aconfesional. No es un Estado laico. Y su pretexto es el Estado laico. Quieren imponer una ideología. Quieren imponer, adoctrinar a nuestra sociedad. ¿Cuándo se jubila? Ya me jubilé. Me jubilé en el año 2016. Cumplí los requisitos el 29 de mayo del 2016. Y ya estoy, ya recibo mensualmente las mesadas. No le digo cuánto porque tocaría que recogieran, me recogieran, me ayudaran. Pero sí, le vengo la pensión de jubilación desde exactamente el mes de diciembre del 16 recibí mis primeras mesadas pensionadas. Que a propósito, la recibo mensualmente todos los primeros de vez me las consignan. El Banco de Colombia. Me tocó abrir una cuenta de ahorros. Ya me las consignan. El Banco de Colombia.